¡No se van a abandonar la cancha! ¡Ey! ¡Para adentro! ¡Ánimo, ánimo! ¡Eh! ¡Se acérquense, hombre! ¡El equipo de Kepes son los negros! ¡Y el otro equipo, los Fibritas! ¡No les hacen mis daños! ¡Kepes son los dos años! ¡Ahí tenemos, tapoteando a Joaquín Tazugas! ¡Ah, sí, perdíme su sombrero! ¡No les saque, no les saque! ¡Y! ¡Valas! ¡Que no queden mis daños porque me lo hacen! ¡Está lleno de tiquilos a los tallos tú! ¡Vamos, foro, foro! ¡No te necesitan odiar porque me da miedo conmigo en media de tequila! ¡Chepe, dale un beso! ¡Chepe, otra! ¡Chepe! ¡Diño atrás! ¡Ánimo, fibras! ¡Ánimo, fibras! ¡Ánimo, fibras! ¡Chepe! ¡Ah, patas, pa' qué te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡No se vale abandonar el partido! ¡Ja, ja, ja! ¡Fibras! ¡No se van a bajar con cifritas, eh! ¡Fibras! ¡Ánimo, fibras! ¡Ánimo, fibras! ¡Eh, ya no veo a alguien! ¡Eran seis! ¡Falta uno ahí adentro! ¡¿Quién falta?! ¡Ah, qué mejor manuelo! ¡Está un saltatito! ¡Para fin, seis! ¡Cérquense más, hombre! ¡Se acérquen más! ¡Se vale el gol hasta cargado al toro! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ese toro brahman anda buscando a quien mandarle un saludo! ¡Fibras! ¡Cero, cero, señora! ¡Falta un minuto! ¡Yo le siento como hago! ¡Dile, chepe! ¡Dile, chepe! ¿Dónde anda? ¡Chepe, ¿dónde anda, chepe? ¡No te veo, ríete! De hecho todo nos van para conseguir la alta inclusión. ¿Quién dijo que ser feo era desgracia? ¡Adiós! 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 ¡Segundos, señores! ¡30 segundos! ¡Se corre el tiempo! ¡Arrúmpatele! ¡Arrúmpatele! ¡Ahí está en la pantalla, en frente mía! ¡El tiempo corriendo! ¡Pantalla digital! ¡20 segundos, señores! ¡De nada! ¡1-0, por favor! ¡Fibrillas! ¡Y anda arriba de la... de lienzo! ¡Fibrillas abajo! ¡Eso! ¡No me saques acá! ¡No se me caiga! ¡No se me caiga, mi Enrique! ¡Ese muchacho está loco, profe! ¿Qué? ¿No podemos hacer algo con él? ¡Ya no se puede! ¡Muy bien! ¡Ya no se puede hacer algo! ¡Ese muchacho, Enrique, está medio loco! ¡No le hagan mucho paso, eh! ¡Ole, mi Fibra! ¡Dónde andamos! ¡Ayuda, señores! ¡Quedan 20! ¡10 segundos! ¡Me conozco, en todo un poco fallo! ¡10 segundos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué compañero! 5, 4, 3, 2, 1, 0, se acabó, profe, listo, ganó, ¿quién, si brillas? Ganó, Fibra, muy bien, Chepo perdió, ni modo que acepto, bravo, bravo, muy bien, no cualquiera lenta al huevo ese que anda ahí, y siguen los montes, señores, ánimo.